Buenos días, estamos en la primera Bienal Latinoamericana en Infancias y Juventudes. Tenemos el gusto de estar aquí con Isabel Orofino, amiga, colega, quien ha venido trabajando por muchos años en Sao Paulo con niños y niñas. Desde toda la perspectiva de la agencia y quien ha venido articulando de manera muy interesante el tema de los medios, la educación y este tema de mirar a los niños y las niñas y sus agentes relacionales desde la agencia. Nos hemos encontrado en otros espacios por el trabajo que hacemos en el GT, en el grupo de trabajo CLACSO Juventudes e Infancias. Isabel hace parte del equipo coordinador de este GT y hemos tenido allí la opción de conocer su investigación, su trayectoria. Isabel va a estar presentándonos acá una ponencia mañana, compartiendo la experiencia. Entonces, bienvenida, Abel. Muchas gracias, Camila. Nos combinamos de que esta entrevista va a ser bilingüe, porque mi español no espanol no es tan bueno. Entonces, voy a hablar devagar para que pueda me expresar en este otro idioma que compone la Bienal, que es la lengua portuguesa, la lengua de mi país. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias al CINDY, a CLACSO y a este espacio aquí también de la TV, para que podamos discutir y dar visibilidad al nuestro trabajo. Gracias. Bueno, Isabel, quisiera que nos compartieras un poco de tu trayectoria, en cuanto al trabajo que has hecho y los desarrollos en torno a la infancia. Yo venho trabajando há más de 20 años ahora en la temática de convergencia entre la comunicación y la educación y los derechos de las crianças. Entonces, toda criança tiene derecho a una educación de calidad y, en virtud de la presencia de la media muy fuerte y muy grande cada vez más, a criança también tiene derecho a una programación de calidad y una programación que sea planejada para esta faixa etaria, para esta generación. Pero no es eso que vemos. A gente vemos hoy un gran descompasso entre escuelas y medios de comunicación, a escuela con dinámicas que aún están muy ancoradas en una concepción de una educación iluminista, una educación moderna, digamos así, y una media, los medios de comunicación, presentando lenguajes completamente diferentes, dinámicas convergentes, mucho más ágeis, y a gente verifica un descompasso entre la cultura vivida por la criança en su relación con los medios de comunicación y la cultura vivida por la criança dentro del espacio escolar. Lo que a gente ha hecho, a luz de muchas investigaciones que suceden en este campo de convergencia, es que la educación necesita dialogar con la cultura de los medios de comunicación, para que ambas se transformen cualitativamente. tanto la educación esté un poco más ágil y transformada con estas nuevas lenguajes, así como la comunicación sea más responsable y comprenda su dimensión educativa. Entonces, es un terreno de convergencia y que es muy rico y muy importante. Muy importante. Ya nos has venido compartiendo de esa relación medios, comunicación, infancia, y cuáles serían los puntos centrales que tú rescatarías allí, los principales aprendizajes tuyos en esta trayectoria que has tenido de trabajo con la infancia, en torno a esa relación medios, educación, infancia. María Camila, como es un campo muy amplo, a gente precisa focar, hacer un recorte. Mi recorte ha sido en una reivindicación que es en relación a los derechos de participación de las crianças. En los eventos en que se reunieron los estudiosos del tema de comunicación y educación, fueron listados cuatro derechos que las crianças tienen. El derecho de protección a los contenidos nocivos de violencia, de consumismo, de sexualización precoce. A criança tiene derecho a protección, a provisión de contenidos de calidad para la crianza y los derechos de participación y el derecho de educación. Este derecho de participación es una lacuna que a gente no sabe muy bien como construir un derecho de participación de la crianza. Mi investimiento tanto teórico como metodológico tiene sido en experimentar iniciativas de participación de las crianças en definición de programas de su interés, de producciones que contan con su actuación, intervención. Entonces, yo tengo trabajado en este espacio de construcción de un debate sobre lo que es el derecho de participación de la crianza que, en cuanto categoría geracional, estructural, es el infante, el que no tiene voz. Entonces, ¿cómo podemos pensar en este lugar de exclusión estructural de las infancias en las sociedades en las que vivimos? Entonces, discutimos lo que es bueno para las niñas sin escuchar las niñas. Eso es lo que pasa. Bueno, nos has estado hablando, Bel, y siempre desde tu contexto, pero me gustaría que nos explicitaras un poco más ¿cuáles son los aportes de esta perspectiva que has estado trabajando allí en Sao Paulo, tanto para Sao Paulo como para Latinoamérica en general? Yo no soy una localista, ni bairrista, pero los aportes que utilizo son, essencialmente, latinoamericanos y me gusta mucho poder construir un conocimiento en diálogo con un conocimiento planetario, mundial, que se tece en diferentes lugares del planeta, hablando a partir de mi lugar. Entonces, mis principales aportes teóricos son, en la educación, la pedagogía dialógica y la educación libertadora de Paulo Freire. Y en la comunicación social, la teoria de las mediaciones de Jesús Martín Barbero. Hay muchas contribuciones possibles en el campo de la interfase comunicación y educación. No ámbito de la sociología, yo trabajo principalmente con una teoría de estructura que piensa a dialética de la agencia y la estructura, pensando que esta estructura puede ser siempre transformable con la actuación de los sujetos y de los agentes. Eso me inspira mucho en la teoría de Anthony Giddens. Y para la infancia, yo pienso en este concepto de agencia deslocado para la infancia, que es una lacuna que existe teoricamente también. Entonces, a partir de los estudiosos de la nueva sociología de la infancia, tenemos pensado a agencia infantil, la potencia que emerge a partir de las competencias de las crianças, para que la gente no entienda la crianza como un recipiente vazio que no tiene nada a nos decir. Y también los estudos culturales británicos, esta escuela que piensa no la comunicación y la media como una cultura menor, como una cultura de baja calidad, como una baja cultura, pero piensa como una cultura del contemporáneo y cuestiona el canone europeo. Estas contribuciones de pensar la cultura midiática en relación con las culturas populares y la cultura erudita es una gran contribución que viene de los estudos culturales británicos. Entonces, yo hago esta ensalada que tiene coherencia epistemológica. Estoy hablando español. Y empujo un poco de aquí y de ahí dentro de una coherencia que es dentro de los estudios críticos, pero que principalmente bebe en las fuentes latinoamericanas y intenta comprender cómo ese pensamiento emergió en América Latina en diálogo con el pensamiento crítico que se construyó en otros lugares del planeta. Bel, en este momento aquí en Colombia, donde nos encontramos en la Bienal, estamos pasando como conoces por el contexto de conflicto armado, por las múltiples violencias asociadas al mismo, que en algunos casos se relaciona con tu trabajo, el contexto en Sao Paulo, con sus marcadas diferencias, pero algunos elementos comunes. Tú hablas de no ser localista, sino de pensarte más a nivel latinoamericano. Y me gustaría conocer un poco más cuáles podrían ser los aportes que tú identificas para el contexto colombiano, para este tema de las violencias asociadas al contexto de conflicto armado. Camila, el contexto de la violencia y la guerra, me siento esperanzosa de que un día tengamos un mundo sin violencia y sin guerra, aunque sea una utopía, este mundo parece que está muy distante de todos nosotros. El problema del narcotráfico y la violencia que se genera a partir del narcotráfico me inclina a hacer una defensa por la descriminalización del consumo de drogas, la liberación de drogas. Esto es muy radical de mi parte, pero yo de verdad pienso que la guerra en virtud del narcotráfico es lo que vivo en los contextos periféricos y marginais de la ciudad de Sao Paulo. La violencia que estas crianças vivem está completamente atrelada al narcotráfico y al tráfico de armas. Y una cosa está conectada a otra. Lo que yo tengo intentado hacer es mobilizar las crianças y mostrar que hay otro camino que no es el camino del narcotráfico. Porque el narcotráfico se presenta para estas crianças hoy como un mundo de trabajo en potencial. Estas son cuestiones muy complejas que yo no estoy focando teoricamente en eso. Lo que yo intento hacer con mucha humildad es intentar traer las crianças para la producción cultural, la producción creativa, la creación de espacios de visibilidad y de audibilidad para sus voces, para que no olhem para este otro camino que es un camino muy posible, muy viable, en el contexto de la experiencia vivida de estas crianças. Ellas tienen como que las opciones, y una de las opciones es seguir el mundo del trabajo vinculado al narcotráfico, que es un mundo muy cruel, que ha registrado un número muy grande de muertos por jóvenes muy cedo. Entonces, lo que yo pienso que puede ser viable en nuestro diálogo y que a gente de hecho ya construye es un respeto mayor para la condición de ator social y de agente social para la infancia. Eso independe del contexto social. A criança, incluso que esté en un contexto de clase alta, de elite, de clase media, es silenciada. Entonces, cuando trabajamos con esta categoría geracional, ella atraviesa el corte de clase, el estrato de clase social. Estamos trabajando con una categoría que aquí es geracional. Y con esta categoría geracional, tenemos que tener respeto por cualquier criança, independiente de clase, de cor, de raça, de sexo, de religión, cualquier criança. Entonces, si estamos trabajando con la construcción de visibilidad, de agencia y de potencia, estamos trabajando en común, independiente si es de Colombia o Brasil. Una pedagogía dialógica, una pedagogía transformadora. Entonces, también necesitamos repensar la educación moderna, nos modos como nos aherdamos y con todo que ella trae de este proyecto de una educación disciplinadora, de una educación que está voltada apenas al mundo produtivo y no al mundo criativo, al mundo del juego, al mundo de la brincadeira, como Jesús Martín Barbero dijo. Entonces, también es claro que cuando vamos hablar de la violencia, de la guerra y del narcotráfico, vamos hablar de las mismas cosas, pero como solucionar esto? Tenemos otros colegas que están más focados en esto. Mi trabajo es tirar las crianças de esto, crear alternativas y oportunidades para que las niñas y jóvenes puedan encontrar otro camino en la producción cultural y creativa que haga que aparezcan otras alternativas de producción que no sean vinculadas a este mundo de la violencia. Bel, para finalizar, me gustaría que cerraras algo muy corto de un mensaje que darías a decisores de política pública. Estamos en la Bienal dialogando con otros actores, con organizaciones sociales, con investigadores. Un mensaje muy corto. Entonces, ¿qué te gustan? Ahora, me di cuenta de que aquí estamos en varios? Aquí estamos nos vemos. Cuando estamos sozillas en la comunidad es difícil. Pero aquí estamos juntos y eso me dejo de esperanza. Yo estoy muy feliz de estar aquí y te agradezco y esa soy yo, una persona súper emotiva, pero llena de energía y que cree que un otro mundo es posible, sí. Ahí estamos en esto, Bel, muchas gracias. Seguiremos el diálogo entonces en toda esta semana que estaremos aquí trabajando. Sí, muchas gracias. Estoy muy muy contenta de estar aquí, de ver 1.200 personas ahí y somos un colectivo. Estamos por ahí espalhados haciendo un trabajo que acreditamos, ¿no? Eso nos enche de fuerza, nos enche de esperanza y nos alimenta para tocar más un año todo ahí, hasta que nos encontremos de nuevo y que estos nuestros colectivos puedan ser cada vez mayores y que a gente venha a ser la mayoría en construcción de otro mundo, un mundo de paz. Gracias, Bel. De nada, yo que te agradezco. Seguimos el diálogo. Querida, gracias también. Gracias. 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 Gracias.